Hola, un abrazo para todos. Ganamos, sí. Bendito Dios, después de casi siete años, volvimos a ganar. Bacano. La última vez hayamos ganado ya 4-3 con Héctor Cárdenas. Hoy ganamos 1-0. Un golazo de Juan José Córdoba. En el pasado, hemos jugado mal de visitante y hemos sido humillados. Pero mal hemos jugado y hemos sido humillados. Y eso lo he criticado, ¿sí o no? Y lo han criticado ustedes. El equipo no jugó bien. El equipo marcó un golazo. Pero el Cali ganó. Y ahí, yo vuelvo a la normalidad. Me tranquilizo, me calmo y digo yo, bendito Dios, somos terceros en el torneo. Tenemos 14 puntos. El equipo que más goles ha hecho, uno de los que más goles ha hecho. Y vienen dos partidos de local, el lunes y el viernes. Si hacemos seis, serían 20. Y con 20 puntos estaríamos en la fecha 9 y 10. Exactamente a nueve partidos de clasificarnos esperando un puntaje que sería exactamente 10 puntos. Estaríamos que conseguir de 27 puntos, 10. Si ganamos los dos partidos que vienen, que son contra el deporte de Estonima, que es muy bravo el lunes, muy bravo. Pero le puede ganar. ¿Por qué no? Si ya le ganamos. Contra la Once Caldas, que viene Airo Moreno, que venga. ¿Por qué no? Le podemos ganar a la Once Caldas de local. A mí me parece que el equipo hoy hizo el gol y todo el tiempo se metió a defenderse. La figura fue Reina, estoy de acuerdo. Lo sacó porque son cambios ya sistemáticos que lo tiene. Saca a Reina, faltando yo no sé cuánto tiempo, y entra Harlan. Harlan necesita un complemento. Yo le voy a decir otra cosa. Oye, estoy feliz porque estamos de terceros. Estoy contento. Gracias a Dios tenemos a Juan José Córdoba en un brillante momento. Seis goles. Goleador del torneo. Gracias a Dios lo tenemos para el Deportivo Caldas. Pero necesitamos, no tenemos un delantero. Un delantero que baje, que arrastre, que aguante, que reciba de espalda. No lo tenemos. Al autarro la pelota le pega en el pie y le rebota. Sí, casi hace un golazo. ¿Cuántas oportunidades entre los dos creamos? ¿Cuántos remates al arco de parte de los dos? Que el arquero la puñateó. Cuando tenemos al Chino Sandoval en la cancha, el Chino remata. El arquero la saca. Es una explosividad en la parte delantera. ¿Por qué no le podemos perdonar al Chino Sandoval? Lo necesitamos, man. Necesitamos al Chino Sandoval. No tenemos un delantero como el Chino Sandoval. Ganamos. Claro. Claro. Ganamos. Arreglen al Chino. El Chino lo necesita. Lo quiere de la pava. Lo quiere el cuerpo de jugadores. Lo quiere el cuerpo técnico. Lo quieren todos. Necesitamos a ese jugador. No tenemos un delantero como eso. Si lo tenemos, arreglen, hermano. A Sandoval lo necesitamos. Ganamos. Gloria a Dios. Después de siete años volvieron a ganar en Pasto. Pero metidos. ¿Cuántas veces el arquero del Pasto fue figura? Ninguna. Bendito Dios, Córdoba hizo la que tenía que hacer. Entonces, sí, el arquero Rodríguez, Superman Rodríguez, gracias a Dios. Estoy contento porque mira esa tabla de posiciones. Estamos de terceros. ¿Cómo no voy a estar feliz? Estamos de terceros. Jugamos el lunes contra el Tolima. Hay que ganarle al Tolima. ¿Quién es el Tolima? Ojo para los que no saben, Tolima es el líder. Hay que ganarle al líder. Y le vamos a ganar al líder. Hay que ganarle al líder. Si se dan ciertos resultados, podemos ser hasta líderes del torneo. Pero hay que ganarle al líder. Hay que ganarle al Deportes Tolima. Ganamos. Sacó a Reina. Ya es un cambio sistemático. Me parece que Reina puede terminar jugando con Harlan Barrera. Es que una cosa es que los dos toquen a Socia y puedan llenar y surtir a los demás delanteros. A Harlan le queda muy berraco eso. Si queremos realmente algo, porque no todo lo puede hacer Córdoba. Córdoba no puede ser la solución para todo. Hoy hizo la que hizo. Lo sacó porque yo valgo el tema de que él se cuida mucho. Pero le voy a decir una cosa y cierro con esta. Hoy yo creo que el Profe de la Pava ganó en lo de él. Defendiéndose, aguantando, tirando la pelota. Nos vamos a quedar prácticamente sin delanteros. Lo sacó a todos porque de visitante. Ganamos. Y lo aplaudo. Entiéndanme, a mí no me gusta que el Cali juegue tan feo de visitante. Sí, hoy con la ventaja de que ganamos tres puntos. Esperemos, no hubo gol de cabeza, entonces se aplaza el premio de la camiseta. Pero vamos a tener dos premios muy bacanos donde sí va a haber ganadores, necesariamente va a haber ganadores que contra el Deporte de Tolima. Un abrazo para Predi, gracias. Un abrazo muy especial, siempre, siempre, siempre de corazón. Un abrazo para nuestro amigo Vidal. Abrazo a gusto siempre a todos los que están en extranjero, los que están aquí en Colombia, todo el mundo que se preocupa por este canal, que me dan buenos consejos. Un abrazo muy especial. Muchísimas gracias. Gracias a Omar Medrano. Es adelantarme el cumpleaños. Me la mandó el cumpleaños del 29 de febrero, que es el cumpleaños. Ojalá esta semana me dé el Cali. El mejor cumpleaños que me puede dar el Cali a mí es que le ganen a Tolima y le ganen al equipo del Once Caldas el próximo viernes. Es lo mejor. No pido más. Profe de la Pava, no pido más. De mi cumpleaños, que es el 29 de febrero porque soy bisiesto, solo te pido, Jaime de la Pava, que le ganes esos dos partidos a esos equipos. No te pido más, no te pido más. Ya hoy, bendito Dios, ganamos de visitante. Segundo partido en cinco meses que volvemos a ganar de visitante. Por eso es de la Pava. Y bueno, ahí están las cosas. Esperar que esta semana inscriban al jugador Andrade del rifle y ya queda el Cali una gran nómina definitivamente para el equipo deportivo Cali. Hoy jugó Julián Gómez. No sé cuál será la crítica de ustedes y demás. Me parece que cumplió. Alexander Mejía, un berraco de Capi, un monstruo. Cabezas otro también, definitivamente. ¿Quién más? Los centrales cumpliendo. Ese Jonathan Marulanda es un berraco. Es un berraco Jonathan Marulanda y aquí la gente pidiéndome y que abranco. Hombre, Marulanda está jugando muy bien. la tenedera del hecho, no molesten. Y en punta Lautaro y Camargo, ninguno de los dos. Entró el uno, salió el otro. Ninguno de los dos. Moreno no tuvo la chispa porque no hay un creativo como Reina que le tocó que le coloque la pelota por allá. Harlan juega de otra manera muy diferente a Reina. A Reina hay que dejarlo en el campo. Pero bueno, eso es todo. Bendiciones, ganamos, estamos de terceros y se vienen dos partidos que Dios quiera sean para mí mi mejor cumpleaños. Ganarle al Tolima y al Once Caldas. Miles de bendiciones. Ya ganamos en Pasto. Ah, cierro con esta. Gerson. 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 González. Gerson. Mi pana, usted siempre, siempre con esas ganas de pidárselo todas las cosas del Deportivo Cali. No se pudo, mijo. Y no sé cómo va a quedar si lo van a sacar y todo, pero este Cali saca técnico, o sea, no sé si Gerson se queda, no hay queda. Gerson, vi un Pasto muy debilucho. Afortunadamente, bendito Dios, en el último cuarto de cancha. Gracias a Dios. Bendito Dios. Pero yo creo que por momentos le perdonaron la vida al Deportivo Cali y la perdonaron. Otro Pasto hubiera sido diferente. Bendito Dios, ganamos, volvimos a ganar, sabremos la victoria y estamos terceros. Chao, nos vemos.